Buenos días. Empezamos la rueda de prensa, 20 de marzo, para comentar la situación que tenemos en el momento actual en nuestra comunidad en relación a la pandemia por coronavirus. En España tenemos 19.980 casos confirmados. El número de casos que tenemos ahora mismo en Castilla y León son 1.147, de ellos 279 nuevos. Ha habido un aumento del 32% en estos días. Reseñar que en Miranda de Ebro, la zona que acotamos en un inicio, hay 56 casos, ayer 48 y han subido un 15%. Esto demuestra un elemento fundamental que no nos cansaremos de repetir. La cuarentena social es el elemento fundamental para contener esta pandemia. Si no lo hacemos, evidentemente vamos a tener muchísimos problemas. Es altamente contagioso. Tenemos que cuidarnos y la manera mejor de cuidarnos es cuarentenarnos, es decir, quedarnos en nuestras casas. La distribución de los casos confirmados es en Ávila, 63, con 4 nuevos. En Burgos, 208, con 21 nuevos. En León, 164, con 30 nuevos. En Palencia, 26, con 12 nuevos. Salamanca, 203, con 54 nuevos. Segovia, 156, con 35 nuevos. Soria, 80, con 22 nuevos. Valladolid, 201, con 86 nuevos. Zamora, 46, con 115. En definitiva, como he dicho antes, 1.147 casos y nuevos 279. Casos hospitalizados en el momento actual. Tenemos un total de 490 casos positivos. 139 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas y 253 están pendientes de pruebas. Personas que tenemos en el momento actual en tratamiento con antirretrovirales son 724 y nuevos 213 en las últimas horas. Casos UCI, en total tenemos 85 personas que están ingresadas en unidades de cuidados intensivos y de ellas 18 nuevos en las últimas 24 horas, con 4 en estos momentos pendientes de resultados. Profesionales aislados, tenemos 632 profesionales aislados. De ellos, 190 son positivos. Fallecidos en total, 55 fallecidos. 12 de ellos en las últimas 24 horas. Un abrazo a todas las familias. Altas, tenemos 54 altas. En total, 17 en las últimas 24 horas. Número de pruebas realizadas, 2.741. Y en las últimas 24 horas se han realizado unas 700 pruebas. Un 39% de estas pruebas han dado positivas. ¿Cuál es la actualidad en nuestra comunidad autónoma? ¿Cuáles son los problemas con los que nos estamos enfrentando en el momento actual? El primero es la dificultad de distribución de los equipos de protección individual, la tardanza en las pruebas de detección molecular y el aumento de los flujos y necesidad en el momento actual de pasar al siguiente nivel del plan de contingencias. Aunque no estamos ahora en esa situación, estamos incrementando el nivel de alerta. ¿Esto qué significa? Por una parte, para abordar el problema de la tardanza en las pruebas de detección molecular, hemos ampliado las guardias presenciales de nuestros microbiólogos mañana, tarde y noche para agilizar las pruebas de detección molecular. En segundo lugar, para mejorar los flujos, estamos montando los pretriajes en varios hospitales de la comunidad para ir adelantándonos a las necesidades. Esto va deprisa y no queremos que nos sorprenda de ninguna de las maneras. ¿Qué es un pretriaje? El pretriaje es establecer dos mecanismos de entradas, de manera que los pacientes que no acuden por problemas respiratorios van por una vía y los que acuden por problemas respiratorios van por otro canal, de manera que no se mezclen aquellas personas que pueden tener un proceso infeccioso con las personas que no lo tienen. Estamos ampliando la capacidad de nuestros distintos hospitales en este pretriaje. Ávila, con cuatro casetas, dos carpas y una zona de pretriaje. En Burgos, cinco casetas y tres carpas. En León, tres casetas. En Palencia, dos casetas de obra. En Segovia se va a iniciar el montaje de un hospital de campaña con ayuda del ejército. En la mayor parte de los sitios de los hospitales tenemos muchos recursos para alternativos, ya sea recursos públicos o recursos privados o recursos que no son sanitarios estrictamente, pero que los podemos utilizar. Pero en aquellos sitios donde tenemos más dificultad para utilizar ese tipo de recursos, vamos a montar hospitales de campaña. Y el primer sitio donde lo vamos a montar es en Segovia y ahora mismo se están haciendo los trabajos para que esto se haga realidad en breve. En el hospital clínico tenemos una carpa grande con seis tiendas de protección civil, dos tiendas para los profesionales, una de descanso y otra de vestuario y cuatro baños químicos. Tres para pacientes y uno para profesionales. En el hospital Río Ortega, seis casetas de obra, cuatro carpas y cuatro baños químicos. En los centros donde vaya a ser necesario movilizar el personal para ir a unidades críticas, hemos diseñado un plan de formación rápido para el manejo de respiradores en estos profesionales que pueden trabajar en estas unidades. Los equipos de protección individual para nosotros son el gran problema en el momento actual y estamos trabajando de manera absolutamente intensa para solucionar el problema. Hasta inicialmente habíamos iniciado las compras. En un momento determinado se consideró desde el Ministerio que se tenían que hacer las compras centralizadas. Pero, vistas el problema que tenemos todos, en este momento estamos adquiriendo materiales en todos los sitios. Esta noche la Secretaría General de esta Consejería ha pasado toda la noche cerrando compras, cerrando acuerdos, comprando rápidamente, porque hay un problema a nivel de rotura de stock a nivel general. Y China en estos momentos se está convirtiendo en el máximo proveedor de estos equipos. Evidentemente, nada más que los tengamos y que empiecen a llegar aviones a partir del sábado o domingo, empezaremos a repartir todas esas existencias en todos los sitios. Creemos que, con todo lo que hemos comprado hasta ahora, desde luego podemos dar respuesta a las necesidades de protección, que es nuestra preocupación fundamental, proteger a nuestros profesionales. Porque si no los protegemos, evidentemente vamos a tener problemas para mantener el sistema sanitario. Y esto para nosotros es un tema absolutamente importante. En cuanto a los materiales, hemos distribuido materiales tanto a los hospitales, en el día de ayer por la tarde, hicimos envíos a las residencias casi 40.000 mascarillas quirúrgicas, 80.000 guantes, batas y mandiles 1.224, buzos y monos 331, pantallas protectoras, gafas 88, suma de calzas 5.690, suma de capuces 3.975 y jeres hidroalcohólicos. Y la distribución por nuestros hospitales, también, ayer hicimos una distribución de 230.000 mascarillas quirúrgicas, 19.000 FFP2, 3.200 FFP3, 788.000 guantes, batas y mandiles 29.000, buzos y monos 20.000, sumas de gafas 8.000, sumas de pantallas protectoras 619, suma de calzas 44.500, suma de capuces 12.523 y suma de geles hidroalcohólicos 1.132 e hisopos 14.890. Esto creemos que nos permite, de alguna manera, estar relativamente tranquilos en las próximas 48-72 horas, a espera de que los diferentes aviones en los que vienen de diferentes países, donde hemos realizado las compras, lleguen a nuestra comunidad autónoma. Hemos contactado con empresas de la comunidad y, desde aquí, yo quiero hacer un agradecimiento explícito a todas esas empresas que se han puesto en contacto con nosotros, que nos dicen que están disponibles para trabajar en mandiles, en batas impermeables, es decir, en definitiva, fabricar equipos de protección en León, en Palencia, en Zamora. Recordar a todas aquellas fábricas, aquellas empresas de textiles o de materiales de protección que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la siguiente página, área.secretario.fym.jcil.es. Es importante que pongan a disposición lo antes posible y que nos ayuden en este tema que nos parece absolutamente importante. Lo que hemos hecho también es poner en marcha equipos COVID-residencias. ¿Esto qué significa? Que vamos a crear equipos en los que médicos de familia, especialistas en intensivos, especialistas en medicina interna y especialistas en paliativos puedan crear un equipo en cada área y puedan ser soporte de las diferentes residencias de ancianos que tenemos en esta comunidad. Hemos solicitado a la delegación del Gobierno la limpieza de las residencias por parte de las UMES a fin de evitar el aumento de contagios, las requisas de material. En aquellos casos he de decir que de manera voluntaria muchísimas empresas y muchísimas instituciones nos han mandado su material, pero es evidente que necesitamos más material y se ha procedido a las requisas de estos materiales. Se les ha pedido ayuda y ellos están otorgándola en relación a los hospitales de campaña y en la cesión de determinadas estructuras, como puede llegar a ser la nueva cárcel de Soria, que está evidentemente sin utilizar y que podríamos, en el caso de ampliar las necesidades, la podríamos utilizar. También se emplean la cesión del centro del INSERSO, se ha solicitado la cesión del centro del INSERSO de Soria. Hemos puesto en marcha, y yo creo, desde ayer, una iniciativa que ha tenido, yo creo, que muy buena recepción, que es la puesta en marcha del test de autoevaluación del COVID-19. Es decir, yo entro en la página de salud de la Junta de Castilla y León y allí me puedo encontrar un test de autoevaluación para, con mis síntomas y mi situación, evaluar si yo puedo tener o no tener la infección por COVID. Entonces, en ese momento, con ese filtro previo, pasaría a la siguiente fase, que sería utilizar el número 900, si se considera que puedo estar expuesto a esta página. Se están estableciendo protocolos para el traslado habitual, se están garantizando traslados que han de mantenerse, como los traslados de los pacientes oncológicos o de los pacientes en diálisis, y se han ampliado los convenios para garantizar que esto se mantiene igual. El presidente del Consejo del Colegio de Médicos de Castilla y León se puso en contacto conmigo ofreciendo su ayuda para intentar buscar profesionales y, por lo tanto, ayer pedimos tanto al Consejo de Colegios de Médicos como al presidente del Consejo de Colegios de Enfermería que nos ayudaran a recabar profesionales, profesionales que se hayan jubilado en los cinco últimos años, profesionales que están en la privada y que quieran colaborar con nosotros. Y les agradecemos desde aquí su disposición y sus ganas de colaborar en este problema. También agradecer al Colegio de Fisioterapeutas que se puso rápidamente en contacto con nosotros por su buena predisposición y por, de alguna manera, construir y difundir materiales que nos permitan hacer los mejores ejercicios que podamos hacer durante esta época de cuarentena, que estemos metidos dentro de nuestras casas y que aquellas personas que tengan artrosis o que tengan problemas cardiovasculares o que tengan problemas respiratorios por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puedan seguir haciendo sus ejercicios en sus domicilios. Agradecer también a CERMI la colaboración que han ofrecido para crear materiales adaptados y de fácil lectura. Ya disponemos de varias infografías y ellos nos decían que nos podían ayudar a mejorar la accesibilidad a las personas discapacitadas en relación a estas infografías. Queremos que toda la población tenga la mejor información posible. Volvemos a reiterar el Consejo de que la información tiene que ser recabada en información de fuentes solventes, de fuentes especializadas y de fuentes que son las oficiales. Es muy importante que esto lo hagamos. Circulan y realmente es muy triste, pero circulan en estos días muchas noticias falsas, muchos bulos, muchos consejos que no son ciertos. Por lo tanto, acudan a las fuentes oficiales a la hora de informarse sobre cuáles son los mejores consejos. Hemos incrementado mucho el número de vehículos para el traslado de pacientes a centros hospitalarios. Hemos pedido ayuda también para seguir aumentándolos. La gerencia de emergencias tiene 117 soportes vitales, 23 humes, 17 vehículos interhospitalarios y 23 vehículos convencionales con otros 23 vehículos que vamos a aumentar. Sin embargo, a pesar de todo, hemos pedido también a la delegación del Gobierno que soliciten 20 ambulancias para mejorar y agilizar el traslado de nuestros pacientes a hospitales o entre hospitales. Hemos aumentado la capacidad del número 900. Hemos ampliado cinco gestores para la línea 900 en horario de mañana, que es cuando más demanda tenemos, de manera que ahora tenemos 25 gestores por la mañana, 20 por la tarde y 8 por la noche. Nos acercamos a 2.500 llamadas contestadas, de las cuales 16% pasan al centro de coordinador, al centro coordinador y el 10 al 15% a atención primaria. Una vez contada la actualidad, yo quería volver a recordar. La cuarentena es increíblemente importante. Podemos bajar la transmisibilidad si bajamos la transmisión. Sigue habiendo demasiada gente en las calles. Seguimos viendo demasiados coches circulando. Recordamos que los únicos sitios a los que nos tenemos que mover es a la compra, es a la farmacia y si tenemos animales de compañía, aprovechemos el momento que salimos a la compra para pasear nuestro animal de compañía. Tenemos que estar lo menos posible en la calle y lo menos posible en contacto con otras personas. Es fundamental, es muy transmisible, es muy contagioso. Sí es cierto que la letalidad no es alta, pero si nos contagiamos todos, nuestros números de fallecidos serán muy altos. Esto de verdad es muy importante, la cuarentena social. Yo agradezco a todas las personas tan imaginativas que salen a los balcones, que cantan, que hacen música, que intentan en determinados momentos bajar un poco la intensidad del agobio que puede significar estar en su casa. Pero es muy importante que se haga. Seguimos pidiendo voluntarios y desde luego agradezco. Estamos ya cerca de mil solamente con haber hecho esta llamada. Seguimos agradeciendo que las personas que deseen ser voluntarios, que sean profesionales, sobre todo sanitarios, médicos, enfermeras, pero todos los profesionales que nos puedan ayudar en estos momentos se apunten en la página web de voluntarios.covid19.es. han contactado, como decía antes, casi mil personas, 945 personas. Muchísimas gracias por esa voluntariedad y por ese espíritu de colaboración. Así, estoy segura que lo vamos a conseguir. Quiero también agradecer muchísimo a todos nuestros tuiteros, a todos los que están colaborando con la consejería en difundir la información y los mensajes oficiales y luchando de una manera denodada contra los bulos y contra los mensajes que lo único que generan es desinformación. Y hay muchos que están trabajando lanzando mensajes magníficos, infografías magníficas. Muchísimas gracias a todos. Quería también dar algún consejo para mujeres embarazadas. Hay pocos datos en relación a la transmisión que sea especial a las mujeres embarazadas con respecto a otras mujeres. Se cree que no son más susceptibles de infectarse por coronavirus y se desconoce que haya transmisibilidad por placenta. Pero esto no evita que tengamos que hacer lo que todos debemos de hacer, que es la cuarentena social. Si hay fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, hay que tomar las medidas que pueden tomar las mujeres. Es decir, que en principio, si no está contraindicado, pueden tomar antitérmicos. Hay pocos datos que se hayan comunicado con neumonías severas. Con lo cual, yo creo que tranquilidad, pero evidentemente, repetir las medidas de todos. Lavados de manos frecuentes, vuelvo a reiterar, el virus se muere con el jabón. Es absolutamente esencial que hagamos lavados de manos frecuentes, que mantengamos distancias de seguridad, que no estemos a menos de un metro y, sobre todo, que hagamos cuarentena social. Por favor, cuarentena social. Tenemos que quedarnos en casa. Es complicado quedarse en casa. Pero la única manera de frenar y de prevenir que sea efectiva, que se haya demostrado en todos los estudios que están disponibles en el momento actual, es la cuarentena social. En cuanto a los cuidadores y empleados domésticos, decir que hay que insistir en la limpieza como consejo básico, que las empleadas de hogar, excepto que sea para el cuidado de personas mayores o que tengan tareas especiales, no se considera un trabajo esencial, por lo tanto, deben de hacer cuarentena. Y si lo tienen que hacer, hay que mantener la higiene lo más posible para evitar que las personas dependientes lo tengan y utilizar como método de limpieza. De la misma manera que el jabón es extraordinariamente importante para el lavado de manos, la lejía como producto de limpieza, un tapón de lejía por 9 de agua, es una buena solución para limpiar todas las superficies que han podido estar en contacto, porque en cinco minutos el coronavirus, si se ha depositado en picaportes, en superficies, se muere. Entonces, es muy importante que esos mensajes los tengamos claros. Y vuelvo a repetir lo que repito todo el tiempo. Un gesto individual como quedarse en casa es salud para todos. Estamos salvando vidas con esa manera de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias. Yo quiero empezar, como ha acabado la consejera de Sanidad, diciéndole a la gente que se quede en casa. La mejor manera de contener esto, la mejor manera de ayudar a sus familiares, a sus mayores, a sus seres queridos, es quedándose en casa. Nosotros estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, a disposición de la sociedad y, especialmente, a disposición de los más vulnerables, diferentes mecanismos para que ellos se queden en casa. Esta semana pusimos en marcha el 012, teléfono para solicitar, tanto necesidades urgentes como de alimentos, como otras necesidades urgentes de medicamentos que pudieran tener las personas. El 012, cuando se llama el 012, se desvían las llamadas a Cruz Roja y Cruz Roja selecciona, por un lado, las que se destinan a las entidades locales, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones, para que las atiendan con las ayudas de emergencia o las que suministra. Llevamos dos días, ha habido 140 llamadas el miércoles y 142 ayer. De las 142 de ayer, 115 fueron urgentes para suministro de comida. Decirles que lo sigan haciendo, que sigan llamando al 012, que el suministro está garantizado, estamos en contacto permanente con Cruz Roja y se destinarán los fondos que sean necesarios para atender este fin. Por ahora, preferentemente, las ayudas de domicilio y a partir de la semana que viene, se empezarán a incorporar otras medidas, otras necesidades, otros suministros que a las personas les vayan haciendo falta, sobre todo a las personas más mayores, a las personas y a las familias más vulnerables, según van pasando los días. Tuvimos Consejo Territorial el martes pasado. Se nos dijo que se iba a habilitar un fondo de 300 millones. Ahora mismo se está celebrando el Consejo Territorial en el que se distribuye esa cantidad y a Castilla y León le tocan, del fondo de los 25 millones para alimentos, del primer decreto que salió, 1,7 millones de euros, y de este nuevo fondo de 300 millones le tocan aproximadamente 17,6 millones de euros. Hacen un total de 19,3 millones de euros aproximadamente. Este dinero se va a destinar para las necesidades que establece el Real Decreto, que establecen los Real Decretos, y nos hemos puesto ya en contacto con las entidades locales, con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con las diputaciones provinciales, para que nos digan las necesidades que ellos tienen en materia de ayuda a domicilio, en materia de teleasistencia y en ayudas de emergencia, así como otras necesidades que pueden tener para distribuir esta cantidad, parte de estos casi 20 millones de euros, de estos 19,3 millones de euros, con las entidades locales. Además, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a la gente, ya que seguimos realizando el trabajo ordinario, y seguimos, la Consejería de Familia es amplia, tiene un montón de prestaciones, y está garantizado el pago de las pensiones no contributivas, el pago de la renta garantizada de ciudadanía, entre otros. Están activos en todas las provincias los servicios de atención a víctimas de violencia de género, los menores, atención a los menores en situación de desamparo, o a los menores infractores. Y por dedicarnos especialmente a la situación que sufren las personas mayores. No voy a volver a incidir en lo que decía Verónica de la falta de material. El martes, en el Consejo Territorial que tuvimos, fue la queja unánime de todas las comunidades autónomas, al vicepresidente, al ministro, de que no había equipos para las residencias de personas mayores, de que no se estaban suministrando y de que no se nos estaban considerando. Lo que nos han dicho es que los equipos los gestiona y los remite sanidad. Tenemos que señalar que en Castilla y León, como explicaba antes la consejera, desde el primer momento se ha trabajado en colaboración con ellos para que las residencias, tantos públicas como privadas, que no sean capaces de conseguirlos a través de sus mutuas, a través de sus servicios de prevención, dentro de las existencias que hay, dentro de los materiales que hay, pudieran tener los medios más necesarios para hacer frente a las que están surgiendo en las residencias. Respecto al personal, sabemos que hay escasez en los centros. En aquel mismo Consejo Territorial planteamos la necesidad de que hubiera un régimen provisional de que en las residencias se pudiera contratar gente, debido a la escasez de profesionales que hay, que aunque no tuvieran la titulación oficial, que tuvieran una experiencia acreditada en el cuidado de personas mayores, en el cuidado de personas dependientes, durante un plazo de tres o cuatro meses se pudiera contratar a esas personas para atender en las residencias, para reforzar al personal de las residencias. En el Consejo Territorial que se celebra hoy, han aceptado la recomendación que les hicimos y nos indican que en uno de los puntos del orden del día era el régimen provisional y excepcional ante la situación de pandemia derivada del COVID-19. Cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas necesarias en la zona donde está ubicado, bien el centro o institución social, o bien donde se empreste el servicio de asistencia personal o las labores de auxiliar de ayuda a domicilio, podrán desempeñar estas funciones personas que tengan alguna de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas. Si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones antes señaladas, podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicio garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales. Es decir, las residencias que necesiten personal que se dirijan al ECIL o a través de voluntarios o a través de los diferentes mecanismos que tengan, pueden solicitar no solo las personas con las titulaciones establecidas, sino de acuerdo a la aprobación en este Consejo Territorial de este punto, personas que, aun no teniendo esas titulaciones, puntualmente en esta situación pueden realizar esos trabajos. Los datos. Sé que estos días han estado preocupados por los datos de la residencia. Yo quiero señalar en primer lugar que en Castilla y León hay 702 residencias de mayores con 47.794 plazas y hay 110 centros de personas con discapacidad que atienden a 5.229 personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de más de 810 centros y más de 53.000 personas las que se encuentran en esos centros. Digo esto para poner en situación, para contextualizar los datos que les vamos a facilitar. En el tema de la recogida de datos, nosotros estamos trabajando en una aplicación informática que estará operativa previsiblemente la semana que viene, de manera que las residencias puedan irnos indicando en qué situación se encuentran. Como se están recabando ahora mismo estos datos y hay que tener en cuenta que los datos varían cada minuto prácticamente, que los datos que les demos ahora son una foto fija de hoy a las 11 de la mañana, que en algunos centros puede haberse quedado desactualizado hasta que hemos hecho esta rueda de prensa, se está llamando por parte de las gerencias de los servicios de salud de las diferentes provincias a cada una de las residencias solicitándole tres datos. Las personas que han dado positivo en la residencia y que o bien se encuentran en la residencia o bien están hospitalizadas. Las personas que han fallecido con patología COVID, con el coronavirus, bien en la propia residencia o bien, habiendo sido alguno de esos casos anteriores, fallecidos en el hospital. Se dan los datos completos. Y el número de aislados. En cuanto al número de aislados, quiero hacer tres consideraciones. En primer lugar, antes de que se declarara esta epidemia, antes de que se declarara esta pandemia, había ya personas aisladas en las residencias por las diferentes patologías que tienen. Estamos hablando de residencias de personas mayores en las que hay muchas personas muy mayores, muchas personas muy dependientes, con un grado 3 y que tienen muchas patologías. Esas personas ya estaban aisladas y se consideran dentro de las cifras de aislados. Se consideran también dentro de estas cifras aquellas personas que en algún momento han presentado uno o varios síntomas. Esas personas también están aisladas. Y hay residencias en las que también se ha procedido a aislar residentes cuando ha habido un caso y esos residentes han estado de alguna manera en contacto directo con la persona contagiada, independientemente de que en este momento no tenga síntomas. Esos son los casos que estamos considerando como aislados que les hemos dicho a las residencias que nos trasladen en este momento. Hay que señalar que estamos en contacto con las residencias, que se le han ido enviando diferentes protocolos, tanto los establecidos desde la Consejería de Sanidad como los establecidos por el Ministerio para los centros sociosanitarios que sacaron el 5 de marzo como una guía de actuación en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León en relación con el COVID-19 o enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 centros con residentes internos tantos de personas mayores como CAMP y centros de menores. Esas recomendaciones se le mandaron a principios de semana con las indicaciones que nos hicieron tanto de salud pública como del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León. Asimismo, sabemos lo dura que está siendo la estancia en las residencias para las personas mayores. En la última orden que sacamos, que sacó la Consejería de Sanidad, se aprobó que las personas mayores no podían tener visitas salvo casos de humanización y guardando todas las precauciones para no contaminar al resto de residentes y se les puso también de manifiesto que las personas mayores no podían salir de las residencias. Sabemos que estas medidas son duras, que son duras para las familias y que son duras para los residentes. Desde aquí quiero trasladar todo nuestro apoyo a los residentes, a las familias. Les pido comprensión porque, de verdad, nuestro único objetivo es que las personas mayores estén bien. son el colectivo más vulnerable, son el colectivo, además, que tiene más patologías y que se puede ver más afectado y, de verdad, el único objetivo que tenemos es que estén lo mejor posible. En eso estamos dedicando todos nuestros esfuerzos y están dedicando todos sus esfuerzos todos los profesionales que desde aquí les agradecemos infinitamente el trabajo que hacen todos los días en estas residencias, el trabajo que hacen todos los días con estas personas en las situaciones en que se encuentran porque es verdad que la situación es muy difícil. Queremos trasladar desde aquí, de verdad, no quepa ninguna duda nuestra gratitud porque las personas que trabajan en los servicios sociales están dando el 200% en esta situación. Se les ha remitido a las residencias las recomendaciones de atención a personas mayores para mejorar el bienestar psicoafectivo de las mismas que tratan de poner en marcha distintas medidas, distintas actuaciones para que ellos se sientan menos solos, para que ellos se sientan acompañados en cierta manera y en ningún caso tengan la sensación porque no es así, de que no se les está atendiendo y de que no se les está pendiente de ellos. Pedimos disculpas porque muchas veces nos gustaría llegar mucho más lejos de lo que llegamos, pero es imposible en la situación que tenemos. Pedimos paciencia de verdad, pedimos disculpas, estamos aquí trabajando para poder atender lo mejor posible a estas personas. Por contaros los datos que se colgarán todos los días en la web alrededor de las dos de la tarde, los datos que vamos a contar son agrupados por provincias. Ávila, fallecidos relacionados con el COVID-19 tiene dos, confirmados ingresados que han estado ingresados tiene cinco y aislado con las observaciones que he hecho anteriormente hay 55. Es decir, no quiere decir que las personas aisladas tengan el coronavirus, quiere decir que se encuentran en una de las tres situaciones anteriores que tienen síntomas que han estado en contacto con residencias que tienen estos síntomas con residentes o que estaban ingresados anteriormente por otras patologías. En Burgos hay cinco fallecidos, 20 ingresados, confirmados ingresados y 126 personas aisladas en observación. En León cero fallecidos, 13 confirmados ingresados y 38 personas aisladas o en observación. En Palencia hay cero fallecidos relacionados con el COVID-19, una persona confirmada o ingresada y 36 aislados o en observación. Salamanca, dos fallecidos, 16 confirmados o ingresados y 90 aislados en observación. Segovia, ocho fallecidos, 15 confirmados o ingresados y 136 aislados o en observación. Soria, dos fallecidos, 21 confirmados o ingresados y 217 aislados o en observación. En Valladolid, tres fallecidos, 30 confirmados o ingresados y 77 aislados o en observación. En Zamora, cero fallecidos, cero confirmados o ingresados o ingresados y 46 personas aisladas o en observación. Yo quiero incidir también, es muy importante, en el mensaje que lanzaba la consejera de Sanidad de los bulos. Hay que hacer caso a los datos oficiales, no hay que difundir bulos y con el tema de las residencias especialmente. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas muy vulnerables, personas que tienen familia y que las familias no pueden estar con ellos en estos momentos. Por lo tanto, tenemos que transmitirles la máxima tranquilidad, la máxima serenidad y los datos que muchas veces se difunden sin confirmar con vías oficiales, no solamente entorpecen la labor de los profesionales, no solamente entorpecen la labor que se está realizando, sino que crean una gran sensación de desasosiego y una gran sensación de alarma en las familias y hay que evitarlo. Este fin de semana salía que habían fallecido en la residencia de los Royales en Soria nueve personas el fin de semana afectadas por coronavirus. No es verdad. Ha fallecido una persona afectada por coronavirus y desde el 1 de marzo han fallecido 11 personas. Hay que tener en cuenta que la mortalidad de las personas mayores en las residencias es algo habitual, es algo que ocurre todos los años, precisamente por las características de estas personas y por las patologías que ellos tienen. Por ponerles tres ejemplos de centros públicos, de centros de la comunidad, en Valladolid, el año pasado, en la Rasba, en la residencia Rasba, de 300 plazas fallecieron 88 personas. En Burgos, en la residencia Fuentes Blancas, de 154 plazas, el año pasado fallecieron 44 personas y en la residencia Los Royales, con 196 plazas, el año pasado fallecieron 38 personas, teniendo especial incidencia los primeros y los últimos meses del año por las características epidemiológicas y climáticas que afectan especialmente a estas personas. Contamos estos datos para relativizar los números, para saber muchas veces de lo que estamos hablando, que estamos hablando de personas mayores, de personas muy mayores que tienen muchas patologías, que tienen muchos síntomas y que tienen muchos problemas y que se mueren, que se mueren y por eso cuando hacemos esos llamamientos a que la gente se quede en casa lo estamos haciendo por ellos. cuando prohibimos las visitas lo estamos haciendo por ellos. Eso es lo que queríamos transmitiros desde el hablar tanto rato seguido. Eso es lo que queríamos transmitirlo y estamos abiertos a vuestras preguntas. De acuerdo, comenzamos entonces con las preguntas. Tamara Hernández de Radio. Siendo la residencia de la Beneficencia de Valladolid una de las más afectadas de la ciudad y estando afectados también trabajadores, se han puesto en marcha ya las medidas de seguridad después de que algunos internos aseguren que seguían comiendo ayer en zonas comunes. Entre las medidas, ¿se les va a abastecer de comida al margen de las tres principales que realizan en la residencia al no poder llevar comida a los familiares? Sí. A ver, la residencia en Valladolid hay dos casos, dos residencias especialmente afectadas. Estamos hablando de residencias especialmente afectadas de estas 812 que decía de alrededor de un 3% en Valladolid de las residencias que hay especialmente afectadas. Está la de la Beneficencia y la Río Sol. ambas son residencias privadas. En la Beneficencia hay 24 positivos, hay dos fallecidos y hay alrededor de 40 personas aisladas. Hay 21 trabajadores de baja. Nos hemos puesto, es una residencia privada que se ha puesto en contacto permanente con la Gerencia de Servicios Sociales. Nos hemos puesto en contacto con el ECIL para que con estas nuevas medidas que se adopte hoy se haga una selección de personal teniendo especialmente en cuenta cursos para atención a mayores que se puedan reforzar en estos centros. La UME estaba desinfectando hoy la residencia para crear un área separada, es una de las medidas que se están poniendo en marcha, crear esas áreas separadas donde están las personas aisladas o positivas y donde están las personas que no tienen síntomas y se encuentran bien. Y no nos han comunicado desde la residencia, en ningún caso que haya ninguna solicitud al respecto relativa o al tema de las comidas, de si hay tres comidas, de que si hay más. La residencia no nos ha comunicado nada a ese respecto. Desde luego, si fuera necesario el suministro y demás, estamos a su entera disposición. Álvaro Hernández, Cadena SER. Sobre el cargamento que ha adquirido la Junta de Material Sanitario, llegará mañana sábado tal y como estaba previsto. ¿En cuántas horas estará ya distribuido en los hospitales y residencias de la comunidad? ¿Con este reparto está subsanado el déficit de materiales en todos los puntos de Castilla y León? Bueno, buenos días, Álvaro. Cuando decimos que trabajamos mañana, tarde y noche, es rigurosamente cierto, no es una manera de hablar. Ayer, durante toda la noche y durante dos noches consecutivas, nuestra Secretaría General estaba cerrando compras en diferentes sitios del mundo y estas compras, esperemos, si no hay ninguna requisa ni hay ningún problema, nos llegue este fin de semana y a partir de ese fin de semana empecemos a llegar, a recibir todo lo que necesitamos. Nosotros, los cálculos que hemos hecho, los hemos hecho para dos meses, es decir, para dos meses con una tasa de ataque determinada y evidentemente estos aviones nos van a ir cubriendo las necesidades pero con un solo avión no vamos a cubrir todas las necesidades. Nos vamos a acercar en parte de una manera importante pero vamos a necesitar tener más material que nos irá llegando en los sucesivos aviones que hemos contratado para cubrir todas las necesidades de profesionales y de centros sociosanitarios. Ya hemos repartido una gran cantidad de material como he dicho antes y lo que estamos trabajando es para que llegue lo antes posible. Estamos en una situación compleja, no es una situación de España, es una situación de todo el mundo en la que hay una rotura de stock y estamos todos buscando material en todos los sitios. Pero, bueno, yo confío firmemente en que ya a partir de este fin de semana empecemos a tener los materiales y los podamos distribuir a todos nuestros dispositivos. En relación a este mismo asunto, Laura Ríos de COPE pregunta si ese material lo distribuye y gestiona la Junta o es el Ministerio el que asume esa potestad. Bueno, en un inicio, dado que las competencias están transferidas, pues nosotros ya iniciamos las compras y parte del material que ya tenemos en esto que ha sido por compras hechas, cuando se decreta la alarma el Ministerio asume todas las competencias de sanidad, pero dadas las dificultades que ellos y nosotros tenemos, se decidió que todas las comunidades autónomas nos pusiéramos a trabajar para intentar junto con ellos tener el material suficiente. Por lo tanto, ahora mismo lo compramos y lo gestionamos todos juntos. Luego, ya veremos quién ha comprado qué y cómo se hace, pero ahora el objetivo principal es tener el material. Félix Oliva, Tribuna de Salamanca. ¿Se está estudiando abrir las zonas del nuevo hospital de Salamanca si hace falta para tratar enfermos de coronavirus? Vamos a ver, tal y como comenté ayer, no está contemplado en el momento actual, en el plan de contingencia, tenemos un plan de externalización, es decir, cuáles son los hospitales y las camas tanto públicas como privadas como otros recursos que no son estrictamente sanitarios que vamos a utilizar. En el caso de Salamanca, en primer lugar, la primera derivación será el hospital de Los Montalvos que tiene 195 camas para diferentes especialidades. Si es necesario seguir ampliando, seguiremos utilizando el Hospital General de la Santísima Trinidad, la Clínica Multimédica de Salamanca y si fuera preciso acudiríamos a otras instalaciones como colegios mayores y si eso se desborda, pues valoraremos otras posibilidades. Pero en principio, en nuestro plan de externalización, en nuestro plan de contingencia, según los niveles en los que estemos, lo que está valorado es lo que acabo de decir. Sonia Calleja de la Agencia ICAL pregunta cuántas mascarillas se necesitan al día en Castilla y León y a cuánto asciende el stock. Vamos a ver, las mascarillas que nosotros hemos utilizado no las hacemos al día, sino la previsión que hemos hecho la hemos hecho, como he dicho antes, para dos meses y seguir comprando. Y además, preferimos que nos sobre y no que nos falte. Son muy cambiantes con las estimaciones que hemos hecho. Hemos solicitado mascarillas quirúrgicas 2.255.301, mascarillas FFP2, 1.504.979, IFFP3, 806.192, pero además hemos pedido batas impermeables, 1.700.000, buzos 3B, 101.000, buzos 4B, 100.000. Es decir, hemos pedido para tener a lo largo para dos meses y si vemos que vamos necesitando ampliar, lo seguiremos ampliando. Sonia Díaz, Agencia Europa Press. ¿Les ha comunicado ya el Ministerio cuándo comenzará la distribución de test de detección rápida? ¿Ha comenzado ya el triaje en las casetas exteriores de hospitales? Bien, en principio la comunicación del día exacto todavía no. El ministro lo comentó el día 12 de marzo, nos comunicó que existía esa posibilidad. Lo que sabemos a día de hoy es que se nos ha solicitado información sobre pacientes para probar el test y hacer una validación del test y nosotros esperamos en breve conocer la fecha, conocer la cantidad, conocer los procedimientos, qué tenemos que hacer y qué tipo de prueba es. Creemos que es una prueba antigénica que es distinta a la prueba de detección molecular, pero hasta que no nos lo comunique el ministerio a día de hoy no lo sabemos. En cuanto a las instalaciones, como he explicado antes, estamos trabajando en Ávila, en Burgos, en León, en Palencia, en Segovia, en el hospital clínico con tres, cuatro casetas según el tipo de hospital que tenemos e incluso con carpas complementarias. Ana Santiago, El Norte de Castilla. Dado que van apareciendo casos en residencias de ancianos, se han planteado alguna medida excepcional como sacarlos de ellas y qué medidas hay para atender a los ancianos que se han quedado solos en casa o peor, con ayuda a domicilio que entran y salen de su casa precisamente. Bueno, en principio consideramos que una persona que está en residencia no debería de cambiarse de la residencia, es decir, debería quedarse en la residencia hasta superar la situación. Para eso, lo que hemos creado son los equipos COVID, lo que queremos y estamos ya constituyéndolos en el día de hoy es el equipo COVID en la que haya médico de familia, en la que haya internista o intensivista, en la que haya médicos de cuidados paliativos que puedan hacer este apoyo en la residencia y la idea es no movilizar a nuestros residentes sino hacer en su residencia lo mismo que haríamos en un hospital es decir, buscar las condiciones que nos permita hacer lo mismo en la residencia que lo que puede estar previsto hacer en una hospitalización. En cuanto a cómo vamos a atender a los ancianos. Sí, a la segunda parte nosotros cuando surgió este tema nos hemos puesto ya en contacto con las corporaciones locales que son las que prestan los servicios de la asistencia y ayuda a domicilio, les enviamos el plan de contingencia de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad en el que se manifiesta que la empresa adjudicataria en el caso de la teleasistencia de los servicios de teleasistencia contactarán de forma proactiva con sus usuarios para garantizar su bienestar estableciendo un listado de personas vulnerables y realizando cuando sea necesario un seguimiento diario proactivo de su estado respecto a la ayuda a domicilio al objeto de reducir los contactos y propagación del virus el servicio de ayuda a domicilio debe restringirse a las atenciones básicas con la menor presencia horaria posible por lo que se prioriza la atención a los usuarios del servicio más vulnerables con necesidad de cuidados personales se reducirán las horas de atención en el domicilio a las actividades de la vida diaria esenciales como levantarse y acostarse vestirse y desvestirse aseo baño personal y alimentación esta última siempre que sea posible se sustituirá por servicio de comida a domicilio estas indicaciones se aplicarán tanto a los usuarios actuales como a las nuevas altas que pudieran producirse de urgencia hay que tener en cuenta que cerramos los centros de día que muchas de las personas que estaban en esos centros de día ahora van a solicitar van a necesitar tanto la asistencia como la ayuda a domicilio de la misma manera nos hemos remitido a los ayuntamientos diciéndole que van a tener los recursos para prestar esos nuevos servicios siguiendo estos criterios Inés Santo de León Noticias ¿existe una estimación del número de casos que se podrían llegar a dar en el pico máximo de la pandemia en Castilla y León y en concreto en León? Bien nosotros consideramos que podemos llegar al número pico máximo de casos en dos semanas pero tenemos que decir ahora mismo cuántos casos vamos a tener va a depender de lo que hagamos todos nosotros quiero decir que ahora hemos tenido un crecimiento del 32% en estos días sin embargo por ejemplo en Miranda el crecimiento ha sido el 15% ¿qué quiero decir con esto? que si hacemos cuarentena a lo mejor estabilizamos la curva y es lo que queremos conseguir no queremos tener ese pico grande sino que queremos estabilizar la curva por eso es tan importante la cuarentena no hay nada mejor que prevenir entonces es absolutamente importante si queremos que esto se frene si queremos que nuestro pico máximo sea no de un crecimiento diario del 30 a 32% sino de un 15% es que hagamos las cosas bien y esto evidentemente depende de todos y cada uno de nosotros Antonio Vega de Ileón ¿se está usando la capacidad de la sanidad privada para aliviar la situación de la red pública tanto en materia de coronavirus como otras patologías? Ahora mismo la capacidad que tenemos en los hospitales públicos es casi del 50% que está todavía disponible para en el caso de que tengamos mayor crecimiento por lo tanto esto quiere decir que no estamos utilizando la red privada todavía pero tenemos analizada totalmente cuál es la red privada que tenemos disponible de recursos de apoyo público distinto a los hospitales que tenemos tenemos 10 centros con 1.205 camas disponibles en otros recursos diferentes a la red hospitalaria recursos privados tenemos 17 recursos privados con 651 camas y no sanitarias tenemos cuatro recursos que no son estrictamente sanitarios pero que podrían ser utilizados como hospitales con una capacidad de 1.666 camas Roberto tomallado ondacero en qué puntos ha comenzado ya el personal sanitario a reforzar la asistencia en las residencias de ancianos y se plantea que la medida sea generalizada la medida va a ser generalizada son los equipos COVID residencias que es lo que hemos dicho antes que son profesionales que lo que van a se van a desplazar a las diferentes residencias donde haya problemas de asistencia para dar los mejores y máximos cuidados a cada una de las residencias vuelvo a decir que estarán constituidos por personal de enfermería si fuera preciso si no lo tuviera el centro más personal médico que serán médicos de familia internistas y médicos de familia internistas intensivistas si tenemos alguno y especialistas en cuidados paliativos Alba Camazón el diario punto es cuando en una residencia de ancianos se detectan varios casos entre los mayores como se actúa va a haber reemplazo si los trabajadores necesitan aislarse por haber presentado síntomas o haber dado incluso positivo vamos a ver lo que vamos a hacer en las residencias es exactamente lo que hacemos en cualquier otro dispositivo del sistema sanitario que es aplicar el protocolo del ministerio de sanidad entonces lo vamos a aplicar y por lo tanto si se producen casos se producirá el aislamiento del paciente y si los casos son muchos se hará el aislamiento global de toda la residencia y estoy segura que desde la consejería harán la organización y evidentemente contarán con nuestro apoyo con esos equipos que he comentado antes sí a mayores de los protocolos que señalaba la consejera las residencias se les remitió ya un protocolo específico a todas las residencias tanto públicas como privadas y a partir de hoy aparecerá también colgado todos estos documentos en la página web de la consejería y en la página web de la junta indicando los servicios de prevención concretos que tenían que tener tanto los profesionales que están trabajando en los centros como el trato que había que darle a los residentes el tema de personal lo comentaba antes en el caso de los centros públicos de las residencias públicas se están destinando a los mismos de personal de refuerzo todo el personal que estaban en centros de estancias diurnas en unidades de valoración o que realizaban otras tareas en la consejería en ese sentido en el caso de los centros privados que tienen problemas para conseguir profesionales les estamos poniendo en contacto con el ECIL con las diferentes bolsas que puede haber o con los voluntarios son ellos los que tienen que cubrir esos puestos y nosotros los que les estamos diciendo es los caminos por los que pueden ir a los que pueden acudir porque es verdad que es difícil encontrar profesionales debido a la situación para ir sustituyendo para ir prestando esos servicios cuando la gente está de baja Eugenio de Ávila del día de Zamora por lo que tenemos entendido hacer el test a una persona asintomática no sirve de mucho porque puede dar negativo varias veces estando contagiado tardando hasta 14 días en mostrar el positivo por lo que se daría una falsa sensación de tranquilidad a la población esto es así exactamente cambiará con los nuevos test de detección rápida esto es absolutamente cierto cuando hablamos de los test de detección molecular cuando realmente son capaces de detectar enfermedad es cuando están los síntomas hacer test de detección molecular en personas asintomáticas no tiene sentido alguno porque nos puede dar efectivamente negativo y darnos una falsa seguridad que no podemos tener porque a lo mejor estamos en periodo de incubación y dentro de unos días tenemos los síntomas por lo tanto la apreciación es absolutamente correcta en cuanto al test que comenta el ministerio de sanidad probablemente sea un test distinto sea un test antigénico rápido y su funcionamiento es diferente pero yo hasta que no me lea las especificaciones el tipo de test que vamos a hacer no puedo asegurarlo entonces cuando tengamos exactamente definido qué tipo de test vamos a hacer diremos si esto cambia la situación o no Bea García de Televisión Benavente ella dice que falta material en el hospital de Zamora y en residencias de la provincia como la de Villalpando y pregunta si tienen constancia de más peticiones del resto de residencias y hospitales en concreto Benavente ayer hicimos una una remisión de material ayer por la tarde de 13.070 mascarillas 700 bueno hicimos remisión de material ayer por la tarde a Zamora y estamos esperando que cuando nos llegue y cuando decimos a Zamora es Zamora y todos sus dispositivos entonces cuando nos llegue más material lo repartiremos evidentemente a todos nuestros centros hospitalarios Juan Vicente Velasco de Radio Arrelanzón ayer en la puerta de urgencias del UBU se reunieron siete personas para planificar la carpa de triajes no llevaban no llevaban mascarillas estando a menos de un metro de distancia entre ellos el director médico y pregunta si es porque no tienen EPIS bueno yo no conozco la situación lo importante no es tanto la mascarilla lo hemos repetido muchísimas veces la mascarilla no es algo que nos protege en población sana pero si que nos protege el metro de distancia entonces si que es conveniente que todos aunque esto es difícil a veces hacerlo es importante que tengamos el metro de distancia entre nosotros realmente lo que ellos estaban haciendo era trabajar el pre-triaje me imagino y esto bueno pues recordar a todo el mundo incluido a nosotros mismos la importancia del lavado de manos y la importancia de la distancia de al menos un metro entre nosotros para no contagiarnos Oscar Rodríguez de la agencia EFE nos pueden actualizar el nivel de ocupación medio de los hospitales y las UCI y detallarnos si ha habido respuesta de alguna empresa textil de Castilla y León para fabricar material sanitario tenemos en el momento actual un 64% de las camas de aislamiento que están ocupadas y un 60% de las camas de UCI es decir todavía tenemos margen dentro de los propios hospitales alguno como puede ser el hospital de Segovia está más cerca de llegar a su límite de ocupación y por eso estamos allí trabajando en un hospital de campaña y de ponerlo lo antes posible tenemos varias empresas tenemos empresas de Palencia de León de Zamora que están en estos momentos fabricando mascarillas y mandiles con las especificaciones que nosotros les estamos dando y aquí vuelvo a decir todas aquellas empresas que quieran valorar apoyarnos y ayudarnos deberían de enviar la información al área punto secretario punto fim f y m arroba jcil punto es entonces ahí dirigir todos sus ofrecimientos de ayuda que serán valoradas y si cumplen las especificaciones que necesitan pues les estaremos eternamente agradecidos Carlos Gil de la opinión de Zamora ¿se va a poner carpa de triaje en el hospital Virgen de la Concha de Zamora? El triaje que se va a hacer en el hospital de Virgen de la Concha de Zamora es intentar otra urgencia es decir se va a dividir una puerta de urgencias normal y otra puerta de urgencias para personas que vayan con síntomas con síntomas respiratorios entonces en principio lo que va a haber es no tanto un pretriaje en Zamora sino un acceso diferenciado previo al acceso se dirigirá y cada uno entrará por unas puertas diferentes La siguiente pregunta es de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca dice que las residencias insisten en que no se les hacen test a los trabajadores y cuando tienen un pequeño síntoma les envían para casa y a este paso no va a haber trabajadores algunas dicen que si siguen así tendrán que cerrar y enviar a los ancianos a casa A ver en las residencias como hemos dicho ya varias veces se están siguiendo los protocolos establecidos tanto por el ministerio como por como por sanidad con respecto a los trabajadores contaba antes la consejera el problema que hay de materiales y demás entonces se están siguiendo los protocolos establecidos Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión ¿Cómo se están organizando en el medio rural? ¿Se están cerrando consultorios para que ese personal vaya a los hospitales? No vamos a ver de ninguna de las maneras no se están cerrando consultorios se están cerrando consultas presenciales es decir lo que estamos tratando es de evitar que las personas vayan a los a los centros de salud o vayan a los consultorios y que las consultas las hagamos telefónicas y digamos previamente lo que necesitamos en el momento que la persona que necesita ser vista diga que es lo que le pasa se decide si se la ve en el consultorio si se la ve en domicilio si se la ve en centro de salud o realmente se la va a buscar porque tiene con EPI para se la va a ver a casa porque tiene algún problema relacionado con el con el coronavirus entonces en principio lo que estamos haciendo en todos los centros es anulamos la consulta presencial en urbano y en rural atención telefónica preferentemente y si es preciso se acude a los domicilios de los pacientes para valorarles si tienen algún problema Javier Fraile de Salamanca 24 horas ¿cuántas personas por debajo de 70 años han muerto en Castilla y León con COVID-19? ¿Alguna de ellas sin patologías asociadas y cuántos de ellos ingresados en UCI? Bueno en principio los menores los datos que tengo de ayer de las 8 de la tarde es que el 100% de las personas que han fallecido en Castilla y León tienen más de 70 años algunos de la mayor parte han fallecido en planta pero son mayores de 70 años esto no quiere decir que no tengamos pacientes menores que estén ingresados y algunos son menores y están ingresados en UCI pero en relación a los fallecidos son todos mayores Gadea Gutiérrez de Diario de Burgos ¿querría saber casos nuevos y acumulados desglosados en Burgos Aranda y Miranda? Bien los casos desglosados son casos que están ingresados en el momento actual en el hospital de Miranda tenemos 7 personas confirmadas como casos en el hospital de Burgos tenemos 71 en planta y 26 en la UCI es decir 97 pacientes y en el hospital de Aranda 13 confirmados Isabel Jimeno de ABC pregunta si tiene la Junta algún plan y espacio para aislar ancianos con positivo en coronavirus y así evitar mayores contagios entre una población tan vulnerable y si es así que lo detallen por favor Es lo que hemos estado diciendo todo el rato es en las residencias se están estableciendo sus protocolos específicos se trata de separar a la gente debido también a las características de las propias residencias por zonas siempre que sea posible una zona destinada a la persona que está diagnosticada que ha sido contagiada y los posibles casos que están aislados y otra zona independiente y diferente para personas que no tienen síntomas que están bien Cristina Ortiz del Correo ¿Cuántos nuevos positivos hay en Miranda? ¿Se va a instalar carpa para triaje en el Santiago Apóstol? El hospital cuenta desde hace unos días con un generador externo de emergencia ¿Esto forma parte del plan de actuación o se debe a algún problema? Y pregunta también si se ha reforzado la plantilla de enfermería Bien en principio los positivos que tenemos en Miranda son 56 es decir que ha tenido un crecimiento del 15% en relación a los casos que tenían mientras la media en Castilla y León está siendo del 32% En cuanto a una carpa en el hospital de Miranda nos estamos planteando en Miranda por las dimensiones de Miranda estamos valorando la puesta en marcha de un hospital de campaña en Miranda porque nos parece que puede ser mejor que cualquier otra cosa y desde luego el triaje previo se pondrá en marcha En cuanto a los generadores externos de emergencia lo habrán visto en todas las provincias porque nos están proporcionando generadores de emergencia en caso en todos los hospitales en caso de que sea necesario que los tengamos por lo tanto es un plan de actuación general en todos los hospitales no solamente en el de Miranda Sonia Díaz de Europa Press ¿Se ha autorizado la requisa de material? ¿Se ha intervenido ya en alguna empresa para conseguir equipos de protección individual? Bueno esto yo creo que ya lo hemos repetido varias veces sí que se ha solicitado material quiero agradecer a todas las empresas que de manera absolutamente generosa nos mandaron materiales que distribuimos inmediatamente a todos los hospitales y en principio ayer se iniciaron requisas para intentar tener más material Carolina Tabanera de Cadena Copé en cuanto a Soria ayer se dijo que se estaba estudiando la implantación de triaje en la lista no se ha dicho ¿hay alguna novedad o solo se está trabajando en la posibilidad del nuevo centro penitenciario y el edificio del IMSERSO? Bueno vamos a no confundir los temas vamos a ver el pretriaje es algo que se está haciendo en todos los hospitales en algunos cuando hay doble acceso no hace falta montar las casetas eso por un lado y la segunda parte de la pregunta de Carolina era la segunda parte de la pregunta era si solo se está trabajando en la posibilidad del nuevo centro penitenciario no y del edificio del IMSERSO Sí en Soria se está trabajando en todos los recursos que podemos tener tanto de otros hospitales que hay tanto residencias como incluso plantearnos la cárcel que tiene bueno pues que tiene unas instalaciones que en un momento determinado podríamos utilizar pero una cosa es el triaje y otra cosa es la disponibilidad de camas o la disponibilidad de más espacios y las dos cosas se están haciendo en todos los sitios de distintas maneras pero en todos los sitios Y formulamos ya la última pregunta que es de Óscar Rodríguez de la Agencia EFE Han planteado que tratarán de que personas mayores infectadas en residencias continúen allí y plantear una atención equivalente a la hospitalaria ¿nos pueden detallar si ya hay residentes infectados atendidos en residencias o hasta ahora todos los infectados han sido evacuados a hospitales? Pues entendemos que hay gente que está en las residencias y gente que está en los hospitales en las dos situaciones dependiendo también que esté diagnosticado que tenga el coronavirus que tenga el COVID no tienen en todos los casos la misma gravedad para llevarlo a un hospital o para poder ser atendido en la residencia muchas gracias a las dos muchísimas muchísimas gracias 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 gracias